Y todo lo que se desarrolla sobre el río tiene controles bastante estrictos, ¿no? Claro, sí, es la policía del agua, perfecto, la verdad, en la zona del Delta y del río de la Plata. Lo que nosotros pudimos saber es que este joven se tiró por sus propios medios y que aparentemente esto no fue una travesura, no fue por diversión, sino que le habría comentado a un amigo que tenía un problema. Estaba pasando un mal momento él. Incluso, mira, recién estábamos viendo imágenes del catamarán Libertad en el que iban estos jóvenes y fíjate, acá está el catamarán y veíamos también la imagen de lo que es un salvavidas tipo aro, que es una de las medidas de seguridad exigidas para la habilitación de estos catamaranes. Nosotros pudimos averiguar que incluso le tiraron salvavidas, es un salvavidas que tiene un cabo flotante de 25 metros que es refractario, se ve de noche en el agua y aparentemente no lo quiso agarrar. Pobre, que fue así, qué angustia, ¿no? Los testigos son más de 100 personas que estaban en el catamarán y todos tienen que declarar ante la jueza federal Sandra Rosas y los tribunales federales de San Isidro. Mientras esperamos que sigan declarando y que se conozcan, ojalá, novedades sobre el tema. Digo, uno piensa una fiesta en un barco arriba en el río de noche, suena como a descontrol, pero no es así, porque ahí reiteramos, controles estrictos para poder hacer este tipo de actividades. Bueno, todo queda en cada uno también como comportarse de noche en el agua. Sí, claro, lógico. Es peligroso, claramente. Pero lo que nosotros pudimos averiguar es que la empresa de Catamaranes Libertad no tiene una habilitación, sino dos para trabajar. La primera es la habilitación que da el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires para excursiones, pero también para gazajos y fiestas. Es decir, que para lo que hicieron estos muchachos anoche, el Catamarán también está habilitado y cuenta con todas las medidas de seguridad que son salvavidas para 200 personas, porque tiene capacidad para 200 personas, los salvavidas aro con el cabo flotante, las bengalas, los matafuegos, todo en regla. Pero además, las medidas de seguridad y navegación aprobadas por Prefectura, que incluso Prefectura, mirá lo que les pide, un rol. El rol es lo que se les pide a los usuarios de embarcaciones deportivas cuando se van aguas afuera de nuestro territorio. Es decir, cuando, por ejemplo, cruzan a Colonia, Carmelo, Montevideo... Tienes que contar quiénes con identidad, quiénes van en tu embarcación, ¿verdad? Bueno, para esto también se les pide un rol, un listado de todas las personas que van a estas fiestas, eventos o a gazajos, como dice la habilitación del Pará. Y después, ¿en sí los controles de lo que pasa mientras transcurre el paseo en barco? Digo, ¿hay algunas reglas? No, porque es una actividad privada y el barco está tripulado por dos personas. El capitán, que es un patrón profesional de la marina mercante, y un marinero, que es quien viaja con él. Eso siempre es así, digamos. Esto siempre es así. En el caso de estos catamaranes, las habilitaciones son para esto y las medidas de seguridad corroboradas por Prefectura, que hace controles anuales. Vos tenés en cuenta que trabajan en el puerto de Olivos y en el puerto de Olivos está Prefectura Olivos. Claro, lógico. Es decir, no hay margen prácticamente para una actividad en tinieblas, digamos. Claro. ¿No?